La mañana que te mueves así, yo te lo juro me voy a dejar de seguir Sabes que soy buena cuando yo te quiero y me sigas despegando Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya enloquecer Si es un paseo yo seguiré, contigo aquí como un perro que Yo tengo miedo de que me guste y que vaya enloquecer Si es un paseo yo seguiré, contigo aquí como un perro que Todo lo juro, nada es extraordinario, solo un hombre de verdad Es el que le pone al barro, que cae las bombillas y te quema la del carro Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy sedoso Que en la calle hay un principio, pero que en mi cama está salvaje y peligroso Puede pedir lo que quiera de mí